Échale, échale, échale el fuego, el fuego, el fuego Es necesario que se le van Con el carbón encendido Hay gente que está solo Están solos y están humeando Vamos, vamos Porque tienen que unirse Para que el fuego Deja Tiene que estar humeando Los llaneros solitarios en este tiempo No van a prevalecer Se apagan Es solo humo Ahumean No podemos estar solos Debemos tener Sin fuerza Porque esto no es un solo hombre Esto es de la iglesia Amén Venga vela Venga Avá